Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir cómo preparar unas leches condensadas veganas versus vegetarianas. Es una preparación muy fácil con solamente dos ingredientes. Y tendrás tu leche condensada casera súper deliciosa. Hasta más sabrosas que las presentaciones comerciales. Rápidamente vamos a ver cuáles son los ingredientes. Para la leche condensada, versión vegana y versión vegetariana. En la vegana tenemos leche de almendra y azúcar. Y en la vegetariana, leche de vaca y azúcar. Aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. Para comenzar, vamos a encender el fuego y comenzar a calentar leche de vaca. Junto a ella, entonces vamos a agregar el azúcar. Lo dejamos hirviendo para ir evaporando todo el contenido de agua que tiene. Y lo tenemos que estar revolviendo constantemente para evitar de que se queme. Mientras lo estemos revolviendo, lo podemos colocar en fuego en alto. Un aproximado de 10 minutos tendremos el resultado. El espesor depende del gusto de cada quien, pero tenemos que tomar en cuenta que cuando se enfría, se pone más espeso todavía. Para mi recomendación, lo sacamos cuando sentimos que está espeso, pero todavía está en este estado, que se siente un poco líquido. Para cuando se enfríe, se espese más. Y listo, apagamos el fuego. Lo dejamos reposando mientras preparamos la versión vegana. Vamos a utilizar leche de almendra. De igual forma, colocamos el azúcar para que se cocine junto. Leche de almendra, a diferencia de leche de vaca, su concentración de grasa es menos. Por eso, el resultado da una cantidad menor, ya que se evapora más líquido. Y el color tampoco queda tan blanco como la leche de vaca. Pero aún así, sigue siendo una excelente opción para los veganos. Igualmente, lo colocamos en fuego en alto por unos 10 minutos aproximadamente. Y cuando sintamos que esté así, bien espeso, entonces estará listo. De este lado, tenemos la versión vegana de leche de almendra. Y por este otro lado, con leche de vaca. Podemos notar la diferencia en color, pero la consistencia es muy similar y cada uno tiene su aroma particular delicioso. Asimismo, nos podemos dar cuenta que la leche de vaca salió más leche condensada. Para esta proporción, es aproximado de 160 a 160 gramos. Y para la leche condensada vegana, es un aproximado de 120 a 130 gramos. ¡Y listo! Lo conservamos en frasco de vidrio tapado y refrigerado. Cuando se quiere preparar algún postre y necesites que esté un poco más líquido, solamente lo colocamos en microondas por unos 30 segundos y el calor ayudará a que sea más líquido. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo, dale like, deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció, comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!